acá empieza un nuevo vídeo de americano buscando dos cervezas en una heladera tamaño gigante tamaño no casa rodante con las cervezas bien heladas me voy a un lugar inédito en este viaje en colombia en este viaje pasan cosas mágicas literalmente cosas que uno jamás se espera a dónde estoy llevando esta cerveza es más que mágico no amable gracias una cerveza por aquí hay algo que no otra cerveza por aquí que en la boca no me sierra de que estás asombrado mirá lo que es esto es para mí es uno de los mejores lugares de colombia yo creo que la vista que hay acá realmente no te dan los ojos para apreciar esto mirar a mirta es toda una sirena en el agua junto con los delfines esto es espectacular estas cosas no no entra en la cabeza o sea como llegamos acá bueno les voy a contar cómo llegamos acá gracias a isa por ahí genial total que nos prestó este lugar para estar es su finca y de ricky así que gracias a ellos nos vamos a dar un buen chapuzón nos vamos a refrescar y vamos a pasar unos lindos días en colombia no la temperatura el agua está perfecta 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 viste que vos sos media el agua tiene que estar linda soy friolenta si no está espectacular buen día amigos como andan ahora son las 6 de la mañana más o menos y nos acabamos de levantar bastante tempranito hoy porque el lugar lo amerita no me digan miren a dónde dejamos estacionadas las casitas rodantes acá está eros acá está la casita de los chicos acá está de vivir viajando tenemos una cantidad de lugar para aparcar impresionante y la vegetación que hay en este lugar el sonido de los pájaros hace que nos ayudamos con muchísimas ganas de empezar el día y tenemos como un itinerario de cosas que hacer hoy lo que se hace en las fincas de colombia bueno o al menos lo que hacemos nosotros y es lo que les vamos a mostrar hoy nos tocó un día bastante nublado al menos ahora la mañana está bastante nublado que estuvimos aprovechando el lavarropas así que estamos usando de tender las sillas arruinamos un poquito el paisaje pero era muy necesario lavar la ropa y miren cómo está el clima realmente está súper nublado tal es así que no se llega a ver las gigantes y hermosas montañas del otro lado como somos tres parejas las que estamos viviendo en esta finca por estos días en la hermosa finca de isa dijimos bueno porque un día cada uno no nos turnamos y hace el desayuno bueno hoy nos tocó a jose y a mí hacer el desayuno tenemos pocas cosas porque nos fuimos al supermercado pero vamos a ver qué sale y guille es otro de los que amaneció temprano estos días o sea estos lugares me incentivan a levantarme temprano bueno pero primero es la clase de yoga o no pero ya vas a dejar todo listo pero el itinerario de la finca era sigue la clase de yoga que tenemos al profe acá ya pensaste la clase espectacular y como segundo paso es el desayuno para no hacer la clase de yoga claro pero bueno si quieres tomar tu cafecito yo estuve preparando de la ansiedad un poquito la mesa del desayuno miren qué linda vajilla que tiene isa tiene estos platos de colores con las tazas que hacen que sea como muy un estilo colombiano porque viste que el estilo colombiano es bien colorido así que bueno por ahora sólo hay estos tazas y galletitas unos que todavía no se despertaron y están durmiendo muy pero muy panchos y lo que es este sí que la está pasando bien que uno disfruta mucho tener un espacio bastante más grande que la camioneta para hacer un mate para moverse para estar un poco más distendido para levantarse y respirar un ambiente hermoso uno cuando viaja en casa rodante después cuando va a una casa y lo disfruta creo que cinco o seis veces más si se tratan mucho más antes como que una casa decían una casa es normal te sentás vas al sillón vas a comer hacer tu comida vas al baño en el lugar entre uno y otro en el lugar pero bueno creo que viajando algo que se aprende mucho que es que se disfruta más un espacio un espacio con con techo un espacio para poder cocinar es más es tanto lo que uno valora las cosas que ayer estábamos todos extasiados de felicidad por el tacho de basura que tenemos para tirar acá tamaño casa tamaño casa enorme no es ese tacho pues tirar así pin y cae seguro y nosotros tenemos una bolsa no tenemos tacho esta casa está hecha con bambú esto está acá es caña de bambú que es el acero que se consigue acá en colombia en esta parte del eje cafetero es crece por todos lados ya lo hemos visto en el vídeo de cuando recorrimos la finca cafetera y esto está esta casa está hecha como muy me encanta y digo yo cuando tengo una casa me gustaría hacerla con bambú con madera es queda muy lindo pero es que se ve que acá hay mucha quizá en otros lugares del mundo no haya tanto pero realmente que hace que la casa sea hermosa hasta el techo está hecho de bambú están todas las columnas de bambú y otra cosa que estamos aprovechando azul y lavar la ropa o sea y no es cualquier ropa los acolchados porque realmente estas son cosas que no no podemos lavar fácil porque muchas veces lo tenés que dejar en el laver rap y capaz que hace frío y no te lo dan esa misma noche entonces no lo puedo llevar a lavar cabe aclarar que la verdad para nosotros es el lavadero que lavar a la ropa bueno vamos a llevarlo por las dudas solo metemos este porque si bien es grande el acolchado también no es así que para no arruinarle el lavar ropa a los chicos con los dientes lo abriste mira que es esto vamos a hacer yoga vamos a hacer yoga pero mirá el lugar que pegamos para hacer yoga y el profe que grande Guille repuntó a la parte porque dijimos a las 8 y son 8 menos cuarto y el profe ya está ahí ya está, tiene todo preparado el profe Guille es profe de yoga en la pandemia hiciste clase de yoga hice, daba clase de yoga hice profesor de yoga hace un par de años y en pandemia di mucha clase es muchas cosas es una caja de sorpresas no le quiero preguntar más porque a ver si empieza a decir cosas raras bueno terminó la clase de yoga, José ya está totalmente estirado, yo también la verdad que la clase que veo Guille es una clase verdaderamente buena y quedé muy como relajado y quiero seguir sí, te gustó, te gustó, a mí también me encantó y se nota en tu cara, tenés la carita relajada mira bueno y ahora nos toca hacer el desayuno estamos haciendo acá unos pancitos tostados que este pan, ojo que es casero, lo hizo José ayer acá hay más, ¿ves? este es el pancito que hizo está con la formita de pan de campo ahora estamos haciendo acá un cafecito que ya se hizo y vamos a ponerle también unos frijoles antioqueños todo esto tiene café colombiano dentro así que ya que Mari es la primera que está sentada acá ahí estoy empieza Mari con la ronda me hizo el cafecito cafecito colombiano que rico que bien huele es con servicio es con servicio, claro ahí viene el mozo Mirta, por favor están contentos los comensales con este desayuno excelente ya pensaron que iban a hacer ustedes hay algunas ideas ya tenemos una idea va a ser temática bueno amigos me quedé solo porque todos se fueron a comprar algunas cositas al centro yo aprovecho para editar para subir algunas cositas a YouTube y miren que lindo trabajar con esta vista por favor no me canso de ver esta pileta y el paisaje los chicos se fueron por allá están en la ruta creo que en ese pueblo que está por ahí se fueron a comprar algunas provisiones y recién me acaba de llamar Fer de que está muerta pero muerta de calor porque el sol debe pegar allá tremendo así que me parece que voy a preparar todo para irla a buscar porque si no se va a morir deshidratada hace bastante calor yo me voy a llevar el agüita y me voy a buscar al centro ¿qué pasa? no nos íbamos a morir deshidratación no venías tú lo que salís de la pileta ¿vos te parece? no, no te digo vamos Robert vamos Robert te tengo que venir a buscar no podés caminar sí, me digo pero las chicas ya no iban más ¿ah sí? a mí Fer me dijo al revés me dijo che vení que Robert se siente mal abandonaron antes voy a abrir el aire acondicionado tomá Fer hacía demasiado calor para hacer toda esa caminata con el resto del sol uy qué cómodo es esto por Dios bueno vamos sí vamos estás cómodo Robert fantástico esto es todo bacán y a la vuelta es fantásticamente cómodo nunca te había sentado ahí nunca, jamás vos Mirta estás cómoda súper muy buenos días amigos hoy nos despertamos otra vez acá en la finca la verdad que estamos muy contentos de estar acá escuchando el sonido de la naturaleza descansando la verdad que estamos muy cómodos uy bueno seguimos seguimos disfrutando pero hoy no es un día cualquiera hoy no es otro día normal sino que hoy es el cumpleaños de uno de nuestros amigos de Robert así que vamos a ver qué vamos a hacer de comer hoy porque hay olorcito rico uy mirá que lindo ¿qué es esto? bondiola bondiola buenísimo la verdad que sí va está muy lindo el sabor el sabor está sí porque lo condimentó Robert hoy es tu cumpleaños sí señor vamos a festejar acá haciendo un asado encontramos una parrilla una parrilla rara esta es tipo americana esta es tipo americana barbecue americana mirá lo que es esto de dentro tenemos chorizo morrón ahí bondiola conseguiste esto lo compraste vos y acá hay un colchón de verduras una bondiola de cerdo y bueno a comer che ¿y cuántos cumplís? 73 ¿y cómo te sentís? fantástico la vida recién empieza puede ser que esta sea la mejor etapa de tu vida o no sí claro esta es la mejor de todas sí sin duda ¿sí? sin duda sí pero todo fue por haber salido a la calle la calle me dio cada día vivo tres vivís el triple en realidad bueno sí cada día son tres días metidos adentro ¿y qué diferencia hay entre vivir viajando o vivir vivir estático con raíces sí y hay una gran diferencia ¿y cuál es lo mejor? esta lejos ¿hacer esto así? sí claro esto es bastante difícil en la ruta no hay muchos lugares donde hacerlo pero este es el lugar soñado esto no se va a dar todos los días pero bueno y de algo de tu vida que te arrepentís porque siempre hay algo que decís uy qué cagada pero bueno me sirvió para algo haber trabajado al principio entregando la vida a una empresa y eso está mal y eso es algo que yo le recrimino a la gente que se pone la camiseta hoy los chicos no se ponen la camiseta por una empresa pero en mi tiempo nosotros sí nos poníamos y entonces vivíamos pensando en la empresa y cómo sacar la empresa adelante y cómo podíamos mejorar las cosas y no tiene sentido el día que se termina tu tiempo te dicen muchas gracias hasta luego y te fuiste entonces me fui con ese sabor amargo después de 6 años de haber trabajado mucho en una empresa que no me dio lo que yo hubiese esperado pero no importa no importa aprendí mucho muchísimo y eso después lo volcás en otro lugar en donde vos entregás menos de vos pero más más de lo bueno más de lo que aprendiste pero igual siempre vas aprendiendo algo de eso malo se aprende algo en la vida si llegás a esto y decís no me quedo en casa mirando televisión ni con pantuflas y espero limpiar salís a la ruta y lo recomendás salir a la ruta a todo el mundo que lo intenten por lo menos que lo intenten en 3 días y después de 3 días que me cuentan la base de bueno o es malo no te puede ir mal aunque luego en esos 3 días no, no seguro hace poquito a vos te pasó que te pusieron nafta en el y se arregla es decir te pusieron nafta en el vehículo que es diésel y se rompió un gran problema pero ese gran problema también tiene una gran solución y bueno ellos me ayudaron yo puse todo lo mío y bueno salió bien salió bien después de eso todavía hubo un problema posterior de una válvula que se trabó o se tapó y sin embargo la desarmé y limpié y bueno también pero son fierros y se arreglan sí, claro todo lo que te aparezca en la ruta se va a solucionar seguro bueno siempre tuve un lugar bueno donde parar y donde estar nunca me quedé tirado a la noche en un lugar horrible siempre sale todo bien siempre estás preparado entonces para festejar el cumpleaños porque eso se hace bastante rápido en un ratito arrancamos acá está Guille que trae los huevos ah, hacen los huevitos sí claro, Guille Guille se las adora en realidad acá nosotros estamos mirando y boludeando al costado están espectadores porque lo complicado de esta parrilla que está buena porque tiene como un hornito es meter brasa claro, no tiene dónde claro, tenés que levantar y meterle brasa acá que hicimos en un tacho sí, es cierto esto era para levantar la parrilla chel, les voy a hacer una pregunta a ambos a los que están ahí cocinando porque yo disfruto mucho llegar a un lugar a una casa es decir, si bien me gusta viajar disfruto mucho llegar a una casa ¿ustedes disfrutan? es decir, ¿les gusta llegar a un lugar así? es decir, ¿lo viven diferente? ansiamos llegar a un lugar en donde vos tengas libertad de poder estar de poder cocinar de poder lavar tu ropa y que sea amplio porque claro nuestra vida es tan exigua en un lugar tan pequeño tan reservado que cuando tenés libertad para poder estar esto es fantástico y que no haya mucha gente porque vos también podés ir a un camping y tenés 20 casillas rodantes al lado tuyo claramente es una excepción igual porque no es que nos tocan siempre lugares de este estilo cuando te tocan yo los disfruto un montón yo justo hablaba recién con Robert yo disfruto moverme también a mí me gusta estar más allá que acá estamos re cómodos y podría estar mucho tiempo no me molestaría moverme pero cuando encontramos un lugar así sí, hay que aprovecharlo al máximo y yo siento que se disfruta más por ejemplo antes de salir de viaje yo no disfrutaba sentarme en una mesa grande, amplia y ahora por ahí digo uy sí, mirá tengo una mesa amplia tengo, no sé un lugar para estar más amplio vivir en un lugar tan pequeño sí, sí te hace valorar esas cosas claro, te hace valorar de que cuando estás en un lugar como este lo disfrutes a pleno bueno, espectacular estos chorizos no son argentinos pero zafan bastante bien no, parece que zafan bastante bueno, vamos a dejar acá los asedores tranquilos vamos a disfrutar un poquito de la naturaleza allá están las chicas están tomando mate también disfrutando algunos se metieron a la pileta hoy el día está genial ¿cómo están las chicas por acá? una ensalada tamaño familiar ah, no, gigante bueno yo soy la señora de las ensaladas está bueno, ¿no? tener a veces así un lugar amplio recién estábamos hablando con los chicos justo a eso no puedo creerle el espacio que hay no nos chocamos y aparte mirá la vista a ver, mirá, mirá mirá lo que es eso no nos cansa la vista yo ahora voy a hacer una salsa que tiene una salsa así media árabe ¿vas a hacer la salsa árabe? claro, voy a hacer la salsa árabe ¿qué tiene tu salsa árabe? bueno, voy a decir grandes rasgos pero el secreto no lo voy a decir tiene yogur griego natural pepino aceite de oliva y un poquito de ajo genial bueno y limón y vos Fer ¿te arrepentís de algo? porque recién le pregunté a Robert que se arrepentía yo me arrepiento de algo actual que no estoy haciendo o sea, yo levanto un montón la bandera de hacer lo que te gusta y hay algo que no estoy haciendo lo cual me arrepiento no estar haciéndolo ¿qué? y me arrepiento de no estar estudiando teatro ahora porque me encanta siempre me encantó estudié un tiempo y ahora no lo estoy haciendo y me encanta lo que estoy haciendo viajar pero también me encantaría estar estudiando teatro de forma más profesional y es difícil estudiar teatro viajando sí vi que hay cursos de teatro pero ¿cómo haces? para interactuar o sea, incluye mucho la interacción con otras personas claro cuando estemos en un lugar fijo vamos a estudiar teatro sí, pero cuando estemos en un lugar fijo y el postergarlo y en realidad mi gran sueño es ese la actuación el teatro y de hecho lo llevo acá a ver sí, sí mira pero también mi sueño es YouTube así que un poco estoy cumpliendo claro, porque si bien esto no es teatro estás en la tele de muchas personas sí, pero nada que ver con actuar ¿entendés? yo estoy actuando de... cara de enojada cara de tener hambre cara de sueño cara de comer algo rico muy bien, muy bien bueno, aquí se me mandó una focaccia tremendo ah, el Robis está por abrir un vino mira, un vino chileno bueno, un vino chileno cabernés a viñón, ¿no? ahí está, perfecto uy, ahí se va Guise con el Morphe bravo mira lo que es eso aplauso para el asador qué vas a hacer Fer ¿por qué? le preparamos de sorpresa una torta bueno, en realidad no le preparamos pero si la compramos la compramos pero le vamos a hacer unas decoraciones es que realmente no teníamos nada para hacer la torta era lo único que había bueno, bueno, para Saiz está muy bien esa torta ¿hay Belita? hay Belita, dale mi cumpleaños que es un signo de pregunta sí, se va a poner contento Robert, ¿eh? sí, porque él creía que no había torta pero ¿cómo voy a hacer un cumpleaños sin torta? no es un cumpleaños bueno, vamos quedó genial ahí va ahí está que nos cumpla feliz que nos cumpla feliz que nos cumpla Roberto que nos cumpla feliz los deseos ¿se puede contar los deseos? sí, se puede contar que sigamos viajando vamos que nos crucemos en el mismo contenedor y que lleguemos a México juntos y bueno amigos después de ese tremendo almuerzo llegó el momento de ponerse en la piletita miren a José ¿cómo está? yo cuando tengo una pileta quiero que tenga un asiento como este sí es muy buena idea asiento y mesa en la pileta todos se fueron a dormir la siesta quedó quedamos nosotros José con su mate ahí con la mesita miren toda la pileta y estamos muy contentos porque parece al parecer mañana vienen los dueños de la casa sí, sí tenemos muchas ganas de conocer a Isa así que sí Ricky me parece que no va a venir sí nos abandona pero bueno al menos vamos a poder conocer a Isa lo vamos a invitar un poquito a la pileta yo creo que lo vamos a invitar sí la verdad es que va a estar bueno poder conocerla y estamos ansiosos por ese momento porque imagínense estamos hace tanto tiempo en su casita porque ya hoy es el tercer día así que tenemos muchas ganas de conocerla y de poder agradecerle en persona estos bellos momentos que nos están regalando la que está ya durmiendo es Mari en serio me acabo de dar cuenta yo estaba viendo lo fuerte y ahí está Mari durmiendo ah no el estrés que está manejando hoy es un día muy especial no es un día cualquiera en esta mesa finca algo bueno o malo o malo yo creo que se hago de Isa así como la ven en los videos que la ven se ve hermosa se ve simpática pero en persona es una bomba los ojazos es más linda en persona no en persona es hermosa delante nuestro ahora hay un túnel vamos a pasar por donde pasaba el tren y verdaderamente es bastante delicioso miren acá está el río y nosotros vamos a pasar por acá lleno de barro la gente camina y pasa por este lugar y es tremendamente uy no 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 acá verdaderamente da mucho miedo mucho miedo porque no se ve nada no puede ser o sea no puedo creerlo a lo bien no puedo creer que esto sea frío para fe pues si estoy exagerando pero exagerando pero por 10 no 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 Gracias por ver el video.